Un podcast de Cooperativa. Hola, este es un nuevo episodio de Hoy en el Mundo. Aquí encontrarás un rápido resumen con las principales noticias internacionales y las voces de quienes las protagonizan. Soy Paula Molina y comenzamos de inmediato. Tras la detención de más de mil personas en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, la líder opositora María Corina Machado encabezó una masiva jornada de manifestaciones el día sábado desde Caracas. La dirigente se encuentra a resguardo y su ubicación se mantuvo en reserva hasta el último momento. Maduro aún no muestra las actas de la elección del 28 de julio, pero el Consejo Nacional Electoral ya lo proclamó ganador de esas elecciones. La oposición asegura que el triunfo fue de su candidato Edmundo González. En las últimas horas, Estados Unidos y otros países latinoamericanos se suman a, o la Unión Europea se suma a Estados Unidos y otros países latinoamericanos que exigen mostrar el resultado de los comicios en mayor detalle. El candidato González no se presentó en la protesta del sábado. Esta fue la voz de María Corina Machado. La preocupación internacional por Venezuela se amplía. Hoy la Unión Europea, como decíamos, afirma que no puede reconocer los resultados de las elecciones que anunció el gobierno de Maduro. Hoy el presidente de Francia, Emmanuel Macron, conversa con Lula da Silva, agradeció la posición de Brasil ante la crisis venezolana. Y desde Roma, el Papa Francisco instó a todas las partes a buscar la verdad mediante el diálogo. Expreso mi preocupación por Venezuela, que está viviendo una situación crítica. Realizo un fuerte llamamiento a todas las partes para que busquen la verdad y se comporten con moderación para evitar cualquier tipo de violencia. Insto a solucionar los contenciosos con diálogo por el bien de la población y no por los intereses de cada parte. Actualizamos la cifra de personas detenidas. Te acuerdas la ONG Foro Penal en Venezuela. Son más de mil las que se encuentran en esta situación. El propio gobierno de Maduro ha reconocido dos mil. Maduro, además, argumenta que está viviendo un golpe de Estado que ha sido orquestado en redes sociales. Derrotando, conteniendo y pulverizando un golpe de Estado en Venezuela que es el primer golpe de Estado ciberfascista criminal que se ensaya precisamente contra Venezuela. Que nadie se llame engaño. Ya estamos creciditos. Ya estamos bastante creciditos. Que en el mundo nadie se llame engaño. Es un golpe de Estado. Utilizaron el proceso electoral para montar los comanditos, para instalar el odio a través de TikTok e Instagram. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos, para buscar una batanza y una división de Venezuela. Vamos al Reino Unido, donde tras cinco días de violentos disturbios que dejan 400 personas detenidas, el primer ministro, Keir Starmer, promete mano dura contra el matonaje callejero. En las peores protestas en una década, grupos violentistas han atacado dos mezquitas, han atacado dos hoteles que albergaban a personas refugiadas. Estos grupos se han visto asusados por rumores vinculados a grupos de ultraderecha que aseguraban que un inmigrante que entró en forma ilegal a Reino Unido fue el autor del asesinato de tres niñas que tuvo lugar en la ciudad de Southport. Esto fue al norte de Inglaterra, a las cercanías de Liverpool. El atacante de 17 años, que se encuentra detenido, nació y estudió en el Reino Unido. Sus padres provienen de Ruanda. Estas fueron las palabras del primer ministro británico. Hay declara que garantiza que las personas que participaron en estos desorden se van a arrepentir entonces de Kir Starmer. En Bangladesh, una serie de protestas contra una ley de cuotas que favorecía a los familiares de veteranos de la guerra de independencia de 1971 terminó derribando a la primera ministra, Sheikh Hasina, que dimitió y abandonó el país en un helicóptero. Hasina se mantenía hace 15 años en el poder y bajo su administración, Bangladesh, una nación de 170 millones de personas, enfrentó un fuerte desarrollo económico. Pero el gobierno enfrentó también acusaciones de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales y la persecución de la oposición. Durante la represión de las protestas de este fin de semana, murieron al menos 66 personas. Una vez que ha dejado su cargo, los manifestantes han saqueado algunas de las residencias vinculadas a la primera ministra. En medio del vacío de poder, el jefe del ejército del país, Baquer Uz-Samán, informó que los militares formarán un gobierno interino. La honorable primera ministra ha dimitido de su puesto y por ahora formaremos un gobierno interino. Invité a los líderes de todos los partidos políticos, debatimos y hemos decidido formar un gobierno interino. Ahora nos reuniremos con el honorable presidente para discutir la formación del gobierno interino que gestionará el país a partir de ahora. La boxeadora Iman Helif pidió detener el bullying en los Juegos Olímpicos. Advirtió que el maltrato puede destruir a las personas. La deportista argelina, nacida en 1999, participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ocasión en la que fue superada por otras boxeadoras, no logró pasar a la primera ronda y ahora está participando en los Juegos de París. Helif nació como mujer, se identifica como tal y cuenta con altos niveles de progesterona o hiperandrogenismo y esa situación la ha convertido en objeto, en flanco de numerosas críticas. Como embajadora de UNICEF, ella ha contado en su biografía que aprendió boxeo precisamente para defenderse de niños que la maltrataron. Le envío un mensaje a toda la gente a sostener los principios de los Juegos Olímpicos y de obtenerse de hacer bullying a los atletas porque ese maltrato impacta, afecta, puede destruir a las personas, puede liquidar el espíritu, el pensamiento y la mente de las personas y divide también las personas de distintas partes del mundo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asegura que su país ya está en una guerra múltiples frente si reitero que cualquiera que dañe a Israel pagará un precio muy alto. Varios países occidentales han instado a sus ciudadanos a que abandonen el Líbano a medida que aumenten los temores de un conflicto extendido en el Medio Oriente cuando Irán ha prometido represalias severas contra Israel por la muerte del jefe político de Hamas en Teherán el miércoles y también como represalias por la muerte de uno de los mandos de la guerrilla Hezbollah en Beirut la semana pasada. Irán y sus representantes se buscan rodearnos del dominio absoluto del terror en siete frentes. Su sed de agresión es insaciable, pero Israel no está indefenso. Estamos decididos a enfrentarlos en todos los frentes en todos los ámbitos, lejos y cerca. Cualquiera que asesine a nuestros ciudadanos, cualquiera que dañe a nuestro país, será responsable. Pagará un precio muy alto. En los Juegos Olímpicos, Novak Djokovic superó este domingo al español Carlos Alcaraz y logró hacer historia al sumar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos a sus 72 grandes títulos. El serbio de 37 años se puso a llorar después de vencer al español, considerado el jugador más promisorio del tenis internacional. Alcaraz parecía perplejo ante su derrota y más tarde entregó este mensaje. Estaré trabajando durante estos cuatro años para en Los Ángeles dar todo lo mejor y esperaré mi momento porque sé que llegará. Sé que haré que España esté orgullosa. Haré que toda mi gente también esté orgullosa porque llevaré la medalla de oro pronto. Pero bueno, la verdad que muy contento. Ahora disfrutar de una medalla de plata que la verdad que no se gana todos los días, medalla olímpica y nada, disfrutar y sobre todo también aprender. Un abrazo a todos, gracias. Aprender, bien importante. Son titulares que mueven al mundo. A esta hora hablamos de economía en lo que queda del día. Economía que hoy ha estado apoderada o controlada por el miedo y el miedo hace que caigan las bolsas. No es cuestión de broma cuando se atemorizan los inversionistas. El Dow Jones cayó más de mil puntos. El Nasdaq con las acciones tecnológicas cayó un 3,5%. Cayó el Nikkei de Japón, la peor caída en su historia. Se fueron abajo a los principales mercados asiáticos y europeos. Todo esto en una jornada muy complicada que vamos a tratar de entender mejor con el economista y académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibañez, Rodrigo Wagner. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Saludos, Paula, a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en lo que queda del día. Bueno, hay varias explicaciones para tratar de entender por qué se asustaron tanto las bolsas o los inversionistas. Nos dieron y fueron a mover la plata y se desplomaron todos estos índices. Algunos apuntan a el temor de que Estados Unidos entre en recesión, lo que llama la atención porque esa economía está como bien o no. Hay algunos que dicen que en Estados Unidos se han demorado mucho en hacer más barato el dinero, en bajar la tasa de interés. Y hay otros que dicen lo que pasa es que las industrias tecnológicas no están rindiendo lo que se creía. ¿Cuál de esos factores te parece que ha tenido más relevancia hoy? A ver, da la sensación de que se juntan una serie de cosas como que a veces pueden ser factores como de estos que dicen pinchan burbujas o cosas así, pero que en realidad no ha sido tanto hasta ahora. De hecho, el día de hoy tuvo harto de susto, mucha caída en Japón, pero después las caídas digamos en Estados Unidos, en Chile, fueron cosas bastante más acotadas. Ahora, respecto de un poco de estos sabastras del viernes, el día viernes hubo como unas cifras de empleo malas en Estados Unidos, como si se estuviera enfriando la economía. Al final, pero han llegado otros datos que dicen que no están así, que hay, por ejemplo, todos estos datos de pedidos, de logística, que tratan de adivinar un poco si hay pedidos de una empresa a otra y la verdad es que no han sido tan malos. Entonces, la evidencia sobre una recesión de Estados Unidos no es tal. Lo que sí ha pasado y que es importante, esta vez no nos pegó tanto a Chile, pero sí nos pega en otros lados, es una cosa que se llama carry trade, que ha sido muy importante para Japón e incluso también para países como Brasil, México, donde gente aprovecha los diferenciales de tasa de interés, pide prestado en países donde te puedes endeudar barato y compra bonos o cosas así en países donde las tasas de interés son más altas, típicamente América Latina, Brasil, y resulta que cuando la gente espera que vayan a cambiar las tasas de interés, retiran esas medidas o a veces porque creen que se va a cambiar, van a cambiar los tipos de cambio muy rápido, entonces hay como un miedo ahí que surge. Parte de lo que se pensaba un poco hoy, o sea, a lo que se analiza algo hoy es que eso puede haber afectado. A nosotros eso a veces nos pega cuando cambia el cobre muy rápido, a veces nos pega en el dólar local con esas posiciones de inversionistas extranjeros de corto plazo que se llaman carry trade. Ya, o sea, son como oportunismos, digamos. Como cierto, llamémoslo, claro, ciertos inversionistas de corto plazo en el mercado de bonos, pero eso puede haber generado también los precios de mercado a veces son útiles porque nos indican como métricas de valor de largo plazo y otras veces los precios como que son más ruido que señal de largo plazo. Hoy día pareciera que algunas de las cosas fueron un poquito más ruidos financieros que señales de largo plazo, ¿cierto? Pero es una tendencia importante, o sea, si tú revisas el último mes, el cobre ha caído qué sé yo, 14%, el petróleo 12% abajo, ¿cierto? O sea, eso no son ruiditos de, hay una tendencia más general. Ahora, respecto a una cuestión que tiene que ver con la economía del planeta y es toda esta furor por la inteligencia artificial y la idea de que la inteligencia artificial va a crear una nueva revolución como un tipo de revolución industrial, o sea, que lo va a cambiar todo y por eso las acciones de NVIDIA eran como Récord o las de Apple o las de Microsoft, todas estas siempre están muy al alza. Pero estaba leyendo que Warren Buffett, que se ha dedicado siempre a comprar y vender acciones, se vendió la mitad de su participación en Apple y eso le dio a todo el mundo la señal de que a lo mejor las tecnológicas y la inteligencia artificial no van a crear tan rápido este cambio y esta riqueza que se esperaba que generaran o no. Claro, siempre el hecho de que alguien importante se baje de un buque es una señal para el resto que trata de interpretarla y todo. Aquí también en la bolsa local pasaba cuando, no sé, alguien reconocía que el expresidente Piñera o antes de ser presidente cuando movía posiciones había gente que trataba de seguirlo. Eso siempre pasa. Ahora, cada vez que hay una tecnología nueva no es como comprar acciones qué sé yo de Walmart o de un banco donde en esos casos tú tienes unos dividendos y son muy claros. Tú cuando compras acciones de una tecnológica tú esperas que a futuro valga mucho. Ha pasado toda la historia grande cuando hay cambios tecnológicos. ¿Aló? Sí, qué pucho. Y eso nos da y entonces tú le apuestas al crecimiento y cuando hay noticias de que algo va a crecer un poco más lento o algo así. Bueno, efectivamente hay correcciones. Había una corrección importante de estas acciones. Estos días cayeron bastante y son muy, esas acciones son muy sensibles a las noticias con respecto al futuro. Pero, pero sí, no creo que se haya destruido demasiado valor, digamos, en el último tiempo al respecto. Sí, está dentro de los razonables de los movimientos que uno ve. Ya, perfecto. Y lo que pasó en Japón explícame por qué Japón tiene tasas de interés negativas, de hecho entiendo históricamente, y tuvo una pequeña alza y eso también removió a todo el mundo. Bueno, Japón está en una cosa denominada, digamos, como trampa de liquidez hace varias décadas. y el gobierno se dedicó, digamos, a imprimir billetes, a cambiar las expectativas y como que nada cambiaba. Lo que pasa es que también la economía que conocimos en 80, 90, de Japón empujante, a principios de los 90, empezó a decaer de manera secular, digamos, más general, y entonces entró en esta estructura y a la que estábamos casi todos acostumbrados, la gente trataba de invertir en otros lados, digamos, era barato endeudarse y cuando esto cambia a veces los inversionistas tratan de lo que se llama desarmar posiciones y cuando eso ocurre y ocurre muy rápido resulta que tú quieres vender algo y al otro lado no tienes quien compre entonces tienes que bajar mucho el precio. Para la gente que nos está escuchando un poco imagínate que tú estás en la feria y está el precio de los tomates entonces tú dices mira el precio de los tomates más o menos tanto lo puedo ver en la vega pero cuando llega alguien y cree que van a faltar tomates o que van a sogar tomates como pasa al final de la feria resulta que empiezan a liquidar los tomates cuando quedan unos minutos una media hora para que cierren la feria y ahí tú te puedes llevar unos tomates re baratos ¿cierto? pero no es el precio como de largo plazo es como porque hay poca gente demandando tomates en ese minuto en la feria en los últimos minutos antes de cerrarla esos precios efectivamente tú puedes comprar y vender ese precio pero no es el precio como de largo plazo de los tomates disculpa lo mundano pero es como pensando en algo bien simple lo cual todos hemos estado expuestos en algún momento no es el precio al cual tú tienes que tomar de consideración de largo plazo sino que es una cosa media puntual algo de eso puede estar pasando ahí en ajustes digamos de corto plazo perfecto perfecto y eso es lo que estaríamos viendo por lo tanto las bolsas caen por una combinación de factores y habrá que ver cuáles de estos factores son como tú dices de corto plazo el momento final donde vamos cerrando la feria y se van vendiendo los tomates y cuáles son efectos ya de más largo plazo y en torno a los cuales tenemos que preocuparnos seguimos mirando la economía y todas las noticias en lo que queda del día y le agradecemos a Rodrigo Wagner el contacto con Cooperativa muchas gracias chao que estés muy bien muy buenas tardes y llegamos al cierre de este episodio de hoy en el mundo pero te recuerdo que nos estamos actualizando constantemente así que te invitamos a suscribirte a través de Spotify o la plataforma en la que escuches tus podcasts y a visitarnos por supuesto en cooperativapodcast.cl hasta la próxima